hola de nuevo aquí estamos otra vez el primer vídeo del año y hoy tenemos empezamos los vídeos con un tema que a mí me apasiona es un tema muy interesante lo sugirió una seguidora y también compañera psicóloga a través de mi instagram que si no me seguís os dejo por aquí abajo en mi nombre mi perfil y el tema que me sugería esta compañera era que hablara de las dependencias pero en lo concreto a personas que tienen una predilección hacia personas que tienen algún tipo de adicción no hay algo muy común entre estas personas y es muy interesante saber que cómo funciona su cerebro para elegir siempre este tipo de parejas y si es tu caso y te reconoces que tienes una predilección hacia este tipo de personas que sepas también cómo actuar o cómo salir o cómo romper de este patrón de parejas no es extraño encontrarse con personas que entre su historial amoroso pues todas o la gran mayoría son personas que tienen algún tipo de adicción y aparte de una adicción que no se ha desarrollado después de estar en la relación sino que ya había síntomas más que evidentes al casi al inicio de todo en los primeros contactos cuando conoces a alguien ya había señales más que aparentes pero en cambio estas personas en vez de huir no una persona que ve que una persona pues tiene problemas con las drogas con el alcohol o con la alimentación o con algún tipo de conducta lo más lógico no como método de supervivencia es alejarse de este tipo de relaciones porque es una complicación muy grande establecer un vínculo con una persona que ya tiene una adicción bueno pues estas personas es justamente lo que más le puede atraer justamente la adicción se convierte en la adicción de estas personas entonces qué es lo que lleva a una persona a meterse en relaciones ya no sólo una sino a encadenar relaciones con personas con el mismo tipo de adicción o distintas bueno pues lo que caracteriza este tipo de personas es que todas han tenido o han vivido en una familia disfuncional una familia disfuncional es aquella que tiene unas pautas insanas a la hora de relacionarse tanto pueden ser maltratos abusos adicciones también es muy común ver a mujeres hijas de alcohólicos que eligen como parejas alcohólicos cualquier tipo de falta de valores de principios y también trastornos mentales este tipo de familias disfuncionales lo que crean es una huella muy grande en la persona que obviamente le afectará en su vida adulta y en sus relaciones de pareja como ya os hablaba en el vídeo de los tipos de apego que hay que si no lo habéis visto os dejo el enlace por aquí arriba las vivencias que tenemos en nuestra infancia incluso en nuestra adolescencia van a marcar van a determinar en qué manera nos relacionaremos en nuestros vínculos cercanos si hemos vivido en una familia disfuncional donde ha habido abusos maltrato faltas de atención graves pues es normal que hayamos desarrollado una idea equivocada del amor y también una idea muy equivocada de nosotros mismos no una autoestima muy muy baja entonces estas personas que tienen esa dependencia hacia personas que tienen algún tipo de adicción se fijan en ellas por dos aspectos uno es la posibilidad de controlar si yo controla esa persona porque nadie más va a querer estar con una persona que es alcohólica desde los inicios o una persona que tenga algún otro tipo de adicción que le perjudica también en su vida en todos los aspectos pues ellas la ven como algo positivo digo ellas porque normalmente son mujeres pero también hay hombres se fijan más en estos aspectos como algo positivo porque pueden controlar es decir sé que no me va a abandonar esa persona porque nadie más quiere hacerse cargo de una persona así desde el principio y también la visión de que es peor que tú en el sentido de que también tiene sus propios problemas y les hace sentir un poco mejor no en ese aspecto entonces tienen una necesidad muy grande de controlar de sentirse que que las cosas aunque no sean buenas porque obviamente una persona que tiene un tipo de adicción se ve reflejado en todos los aspectos crea problemas problemas económicos problema de dejadez las adicciones no dejan de ser una forma de evasión entonces no se hacen cargo de sus vidas entonces estas personas asumen totalmente el el control de sus vidas de arreglar sus problemas de solucionar con los problemas con el trabajo con los amigos con la familia tapar los problemas que pueda haber así sentirse útil así sentirse digna de amor y así también garantizarse que esa persona no se va a ir aunque sea la causa de su desdicha por eso es la razón por la que estas personas son incapaces de soltar estas relaciones porque saben lo que esperar de sus parejas están cómodas aunque sea una relación completamente desequilibrada aunque asuman la responsabilidad de todo no de la casa del trabajo incluso si hay niños tienen que responsabilizarse de todo encima de arreglar los problemas que generen pero dentro de ese malestar al que ya están acostumbradas por sus propias vivencias en su infancia no quieren salir de ahí o sea no es mayor el disgusto que sería salir de esa relación salir de esa pareja sería más el disgusto porque ahí estarían en una zona desconocida que enfrentarse a los inconvenientes que tienen que estar con una persona así prefieren por eso les cuesta tantísimo salir de esta relación es más cuando los adictos porque ellos no ellos no quieren ayudar a salir esa persona de la adicción no lo hacen porque podría confundirse un poco con el rol de salvador de esa salvadora no de buscar a alguien que pobrecito me necesita y ayudarle parece que sí en primera instancia parece que sí porque buscan solucionar le buscan soluciones maneras de salir pero en realidad no quieren salvarles no quieren porque si no ellos pierden el control pierden esa posición de superioridad entonces qué pasa cuando el adicto por causas x decide al final salir de la adicción normalmente estas parejas se rompen o sea justamente cuando deberían de estar mejor porque la otra persona ya se hace cargo de sí misma decide tomar cartas en el asunto en cuanto a sus adicciones a su vida a sus problemas empieza a hacerse cargo de sí mismo y a dejar la adicción y la otra persona se ve completamente fuera de lugar se enfada muchísimo crea discusiones incluso dice que ya no es lo mismo claro que no es lo mismo lo que pasa es que el rol que tenía esa persona dentro de la pareja que era de como de controladora de sé cómo es la situación en que no me guste me desagrade pero yo sé lo que hay cuando estas personas toman el control ya no sabes a qué tenerte ya no te necesita porque tienen a sus terapeuta porque tienen a sus terapeutas o a sus médicos o a sus grupos de apoyo y vas perdiendo control porque esa persona ya no te necesita entonces ahí justamente incluso muchas parejas se rompen porque justamente esto no porque ya no tienen la función que esa relación daban en sus vidas entonces es muy común que estas parejas se rompan a no ser que tomen medidas se suelen romper y la persona que tiene dependencia a personas con adicciones suele encontrarse a otra persona con adicción a otra persona a la que controlar a la que arreglar los problemas a la que centrarse porque como ya os digo es más doloroso enfrentarse a todas las huellas emocionales que deja una familia desfuncional que son muchas dejan mucho dolor y sufrimiento no verbalizar eso es más fácil callarlo que pues es más fácil eso y taparle los problemas a otra persona no enfocarse en arreglar los problemas de otra persona que los propios entonces cuando esa distracción que es lo que hace en lo que se convierte realmente no la adicción de la otra persona es una distracción a tus propios problemas cuando esa distracción desaparece los problemas vuelven y lo que se hace es buscar a otra persona a la que de la que ocuparse claro como lo que estaréis pensando ahora es si te has reconocido que tienes ese patrón en la búsqueda de relacionarte en tus parejas dirás vale y como hago yo para dejar de encontrar siempre el mismo tipo de pareja con adicciones pues lo vital es la terapia no hay ningún consejo sencillo que dar porque cada caso es diferente cada familia desfuncional ha sido diferente cada herida ha sido diferente cada vivencia ha sido diferente porque no es lo que hayamos vivido sino como lo hayamos interpretado entonces lo importante es ver cómo se interpreta esa relación cómo te relacionas a nivel actual que son los problemas que más afectan ya no sólo encontrar la causa el origen o donde se gestionó todo donde se generó todo sino también en la actualidad que es donde más afecta el gestionar y poder enfrontar las cosas entender cómo funciona el cerebro entender por qué nos comportamos de determinadas maneras para así poder arreglarlo que no cree problemas y poder tener una relación sana sea con el adicto en recuperación o con otra pareja sana o solos también tenemos que aprender también a estar solos para poder así elegir bien y no caer en viejos patrones entonces la mejor solución siempre va a ser terapia terapia no no hay algo mágico que de un día a la noche de repente cambies ese tipo de comportamientos porque tiene una función en tu mente tiene una utilidad entonces si el problema sigue ahí y para tu mente es útil aunque te genere problemas igualmente siempre lo vas a seguir utilizando porque no sabes hacerlo de otra manera entonces hay que romper con eso y hay que enfrentarse a muchas cosas muchas cosas sí dolorosas no os voy a decir que es fácil porque no lo es pero es necesario hacerse cargo de uno mismo si no siempre estaremos repitiendo los mismos patrones las mismas errores una y otra vez sin fin y sufriendo no porque aunque la mente siga dos tiene dos principios fundamentales que es buscar el placer y el eliminar el dolor o evitar el dolor evitando el dolor normalmente generamos mucho más dolor porque el dolor está ahí por algo no tiene es una señal que nos está indicando que hay algo que resolver vale pues veamos que hay que resolver ahí que que ha habido ahí que nos ha que nos ha removido pues eso es lo que tenemos que trabajar espero que os haya gustado el vídeo como siempre os dejaré pues información de mis sesiones online en la cajita de descripción y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene chao chao y nos vemos la semana que viene chao